Iniciamos esta entrega viendo como las drogas, el consumo de bebidas alcohólicas, los cigarrillos electrónicos y las jucas se encuentran entre los elementos que han causado un aumento de los nacimientos prematuros en más de un 20% en nuestro país. Los especialistas ven el tema con mucha preocupación y hacen un llamado a que las mujeres embarazadas no consuman este tipo de productos. Solinda Payano nos cuenta. Sus consumos en el país se han convertido en una moda en los espacios recreativos, sobre todo entre los más jóvenes. Se trata del uso de la juca, vapes o cigarrillos electrónicos y alcohol. Pero lo más preocupante es que también algunas mujeres en estado de gestación los utilizan como si fuera normal, ignorando que en ocasiones las consecuencias pueden ser mortales para las embarazadas y los recién nacidos. En el embarazo, a partir de las cinco semanas, hay ya intercambio de la placenta, del feto al bebé. Incluso, y todo esto, todas las sustancias que consuma la madre, pues llegan al bebé ya sea en la misma cantidad o incluso hasta más que en la madre la cantidad. El consumo de alcohol de manera excesiva en el embarazo no está recomendado. Tampoco está recomendado el uso de las otras sustancias anteriormente mencionadas, como el cigarrillo, juca, vape, ni drogas. El año pasado nacieron alrededor de 500 prematuros más que el año anterior. Es decir, que sí ha incrementado la prematura en el país. Datos del Servicio Nacional de Salud indican que el 8% de los partos en el país son prematuros. La doctora Katy Rodríguez, encargada de la Unidad de Perinatología de la Maternidad Alta Gracia, asegura que los bebés que nacen antes de término, en muchos casos, el peso es de libra y media. Son unos bebés que tienen deseos de vivir y ya todos hacemos todo por ellos porque tú tienes un bebé prematuro extremo que nace de 25 semanas con 600 gramos y él quiere vivir. Y es un bebé que te permanece dos meses, tres meses en una unidad con un costo tan elevado que si en países desarrollados te cuesta millones de dólares, imagínate aquí. El tratamiento para un bebé prematuro puede llegar a costar alrededor de 5 millones de pesos, una suma que puede variar según las complicaciones que tenga el pequeño. Es muy arduo, tanto en la parte económica, emocional, ya de fondo. Cambia completamente lo que es la economía familiar, la dinámica familiar, porque tener un bebé cuando se supone que un embarazo tiene que ser normal y que tú salgas del hospital con tu bebé y lo dejas aquí y tengas que venir a visitarlo. Y esperar si realmente el bebé puede sobrevivir. La neonatóloga Jessica Echavarría explica que estos nacimientos se encuentran entre las principales causas de muertes en infantes. La prematuridad es ahora mismo la principal causa de mortalidad en recién nacidos. Son bebés que inmediatamente requieren una intervención, que necesitan atención médica urgente, que van a incubadora, que necesitan estar incluso en ventilación mecánica, administración de su número de medicamentos y con muchísimos riesgos, ya que la mortalidad es muy alta. Para Nicole Tatiana Gineco Ostetra, algunos pacientes tienen la errónea apreciación de que la juca o el vape provoca menos daños que el cigarrillo de tabaco. Tenemos la mala percepción o la percepción errónea de que fumar cigarrillos es peor y es mejor fumar vape, pero no es así, porque la presencia de nicotina en el desarrollo cerebral es fulminante. Realmente es muy dañina, es muy tóxica. No obstante, los bebés pueden nacer bajo peso o con malformaciones, lo que aumente el riesgo de que pierdan la vida. Da como resultado un sinnúmero de eventos terribles, nefastos en ese recién nacido, en ese bebé. Desde malformaciones, podemos tener abortos, nacimientos prematuros, bebés que no lograron desarrollar su peso adecuado durante intraútero, lo que llamamos retardo del crecimiento intrauterino. Los especialistas explican que además de fumar, las drogas y el alcohol afectan de múltiples maneras el embarazo. Los niños de madres de sustancias ilícitas, por lo general, también hacen síndromes de abstinencia, donde hay que ingresar a una unidad de cuidado intensivo neonatal, pueden convulsionar, pueden fallecer. O le puede traer una repercusión a futuro, donde pueden tener problemas para caminar, para comunicarse, para hablar. Sin dudar, algunos de los efectos se ven en el recién nacido. Muchísimas madres no declaran lo que consumían durante el embarazo. Más bien, muchas veces cuando ven el resultado, sí declaran, ah, sí, yo consumí tal o cual sustancia durante el embarazo. Pero muchas no lo declaran durante su primer interrogatorio. Aseguran que el uso de sustancias prohibidas durante el embarazo puede prolongarse y retrasar el desarrollo físico e intelectual en la niñez y adolescencia. El desarrollo neurológico de ese bebé hay que trabajarlo también arduamente con lo que son las terapias de estimulación temprana, terapias sensoriales, ver si ese niño no tuvo alguna complicación a posterior, un PCI, un autismo. Es decir, son niños que son muy propensos a que desarrollen esto. Entonces, por eso te digo que le cambia la vida a cualquier familia. Se cree que el vape tiene niveles menores de nicotina, pero realmente no está al 100% probado. Todo aparato electrónico que contenga nicotina, como pasa con el vape, y saborizantes y edulcorantes y esas sustancias tóxicas van a repercutir en el crecimiento normal y en el desarrollo normal del embarazo. La principal recomendación es que en la etapa del embarazo no se consuma nada que pueda perjudicar el desarrollo de la criatura. Cuando una madre está queriendo concebir, no debe utilizar ni siquiera una copa de alcohol, de cerveza, un traguito, no debe. Las consecuencias en los niños de madres e hijos de madres consumidoras no solamente se van a ver en su etapa precoz, no solamente se van a ver en su nacimiento, sino que son consecuencias que van a durar y van a seguir con ese bebé durante toda la vida. En el país existe la ley 16-19 que tiene por objeto prohibir el uso de juca en lugares públicos y privados. Pese a esto, se continúa utilizando. Se espera que las madres tomen conciencia de que no se puede consumir alcohol, drogas, juca y vapes durante la etapa de embarazo, sino que se deben seguir las recomendaciones de los especialistas para que los infantes se desarrollen dentro del útero con buena salud. ¡Gracias!